Perdóname porque yo soy bueno, perdóname porque tu Hijo sufrió por mí. Pero qué hermosa es que no sólo pedimos por nosotros, pedimos por el mundo entero. Es una oración hermosa. Yo les agradezco a todos los que rezan esa oración, porque yo soy fruto de esa oración. Cuando ustedes la rezan no se dan cuenta, ustedes están rezando por mí. Porque yo pego. Cuando yo la rezo, yo estoy rezando por ustedes. A lo mejor no todos, pero algunos la riegan. Ojalá, no, ¿verdad? En la hora de la pasión, la misericordia de Dios se mostró al máximo. Uno de los hombres más santos, uno de los hombres que no sólo tocó mi vida, que tocó la de mucha gente. Es más, la de toda nuestra generación. Juan Pablo II, en el año 1800. Esto es para que también vaya al internet y lo busque y lo lea, ¿eh? O vaya a la librería más cercana que quede a su parroquia. Y la pida. Y si no la tienen, dígala, oiga, ordenala, yo la quiero. La encíclica de Juan Pablo II, del año 1980. Vive sin misericordia. En el número ocho, dice, el título del número ocho. Dice, amor más fuerte que la muerte más fuerte que el pecado. El amor venció la fuerza del pecado. El amor venció la fuerza de la muerte. La cruz de Cristo en el Calvario es asimismo testimonio de la fuerza del mal contra el mismo Hijo de Dios. Contra aquel que único entre los hijos de los hombres era por su naturaleza absolutamente libre. Inocente de pecado. Y cuya venida al mundo estuvo exenta de la desobediencia de Adán y de la herencia del pecado original. Aquí, precisamente, en Él, en Cristo, se hace justicia del pecado a precio de su sacrificio, a su obediencia hasta la muerte. Fíjese qué hermoso, dice, el que estaba sin pecado, Dios lo hizo pecado. Para hacer justicia de la muerte, que desde los comienzos del hombre entró. Cristo era libre de pecado. Filipenses 2, dice, haciéndose hombre, se humilló y bajó. Y se humilló hasta lo más que se podía humillar, hasta una muerte y una muerte de cruz. Lo grande de Cristo es que nos estaba amando. ¿Y sabe qué es lo más grande? Lo que dice San Pablo, nos amó aún cuando éramos pecadores. Cristo nos amó. Esa es la misericordia divina. La misericordia divina es el perdón de todos nuestros pecados. Cuando nos convertimos. Es el perdón de nuestros pecados cuando decidimos decirle al Señor, Señor, ya no quiero pecar más. Señor, cambia mi vida. Cuando reconocemos que a veces nosotros no podemos cambiarla, no podemos hacer nada. La misericordia de Dios es cuando Él pone en nuestra conciencia. Por eso en la definición del pecado, dice que es una falta contra nuestra conciencia. Quiere decir que Dios en su infinita misericordia, en su misericordia divina, nos habla nuestra conciencia. Esta parábola tampoco se las voy a leer porque se las saben de memoria. El hijo pródigo. Qué bonita historia, ¿eh? Esa es. Pone el ejemplo de lo que es el pecado, de lo que son sus consecuencias y de lo que hay que hacer cuando Dios habla a la conciencia. El hijo lo tenía todo, estaba en la casa del padre. Tenía pan, tenía vino, tenía vestidos. Pero un día quería más y dice, Señor, lo que me toca. ¿Qué dice el padre? Aquí está lo que te toca. La historia cuenta que se fue. La casa del padre, le dio la espalda al padre y caminó. Malgastó, se emborrachó, estuvo con prostitutas. Si estuviera en este año, se pondría en las drogas. Fumaría crack, fumaría cocaína, se inyectaría heroína, fumaría marihuana. ¿Qué más haría? De todo. Y al final, ¿dónde acabaría? Comiendo con los cerdos. Allí estaba el hijo. El hijo amado del padre. Estaba comiendo con los cerdos. Sabe, ahí Dios le habló a su conciencia. Un día no levantado, no puesto de pie. Un día sentado, tirado, mirando a los cuerpos comiendo. Y él tenía hambre y quería comerse, pero no le dejaban que comiera la comida. Sentado ahí dijo, ¿Qué hago aquí? Si en la casa de mi padre, hombre, hay comida, hay pan. Toma la decisión, me levantaré. Volveré, le diré, padre, he pecado. Y preparó su discurso. Ayer mismo, una persona me compartía. Ya no sé qué hacer con mi hijo. Tiene 16 años y ha empezado a drogarse. Lo puse en el VASPA a la escuela. Llegó dos horas tarde. Lo llevaron a la oficina porque olía marihuana. Me lo han corrido de tres escuelas. Ahora ya está en una escuela donde van, como decimos, los puros malandrines. Ya no van los niños, vuelves. Si le hablo, se enoja. Si le digo, se enoja. ¿Qué puedo hacer?